Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches. No, prefiero no entrar en ese tema del arbitraje. Voy a hablar de lo que hizo el equipo. Que bueno, que lamentablemente nos toca quedar afuera. Y creo que bueno, estuvimos a la altura. Por el momento sentimos que podíamos. Y bueno, lamentablemente no pudimos y hoy se nos termina el torneo. ¿Qué tal, por favor? Profesor, muy buenas noches. Diego Armando Medina de TUDN. Mencionaba en la ida que tal vez creía o pensaba que iba a ser un poco más difícil. Hablando de la diferencia en el primer lugar contra el tercero y que no lo sintió tanto así en la ida. Hoy sí lo sintió así o cree que es demasiado castigo para su equipo, por el esfuerzo, por las formas. ¿Siente que es justo hoy que queden eliminados? Sí, que quede claro que yo dije eso porque estábamos enfrentando a un muy buen equipo, ¿no? Que no se tome del lado contrario a lo que quise decir, ¿no? Que iba a ser más difícil porque es el mejor equipo defendiendo, el equipo que había hecho 40 puntos, ¿no? Y había perdido solo tres partidos, ¿no? Entonces por eso lo dije primero. Y después yo creo que si uno analiza, bueno, el partido allá, parejo, competimos, como lo dije en su momento. Y el primer tiempo acá también es parecido. Después, como todo, cuando recibís el gol como lo recibimos, cuando llega el segundo, creo que ahí nos dibujamos un poco. Ellos ganaron en confianza y nosotros como todos perdimos y nos ganó un poquito la ansiedad y no podemos terminar estando en el último tramo del partido como lo habíamos hecho en los anteriores tres tiempos que habíamos jugado. Pero bueno, nos toca quedar afuera, creo que ellos, bueno, no voy a entrar en los temas arbitrales porque no sé si estuvieron bien o mal. Eso es un tema más bien que ustedes lo pueden analizar. Pero ellos se van con merecida victoria y la clasificación merecida, ¿no? Y bueno, nosotros nos vamos con el dolor primero porque estábamos muy confiados porque el equipo había hecho, los últimos partidos habían sido muy buenos. Y sobre todo la parte anímica, creo que el equipo estaba fuerte, lo había demostrado y también lo demostró. Y nos fuimos con la cabeza en alto porque peleamos hasta el último. Por acá, Pablo Luis Jiménez de Canal 6 Deportes. Ahorita estamos en vivo en el posterior de este partido allá en la Comarca Lagunera. Hay dos temas importantes que la Comarca y los seguidores de Santos Laguna están interesados a ver. Entiendo que ya termina la participación del equipo, pero en estos cuatro partidos que tú has dirigido el equipo de Santos Laguna, ya tienes un análisis preliminar de lo que vas a buscar para reforzar el próximo torneo. Y la segunda pregunta es si ya hay fecha para que te reúnas con el Comité Deportivo del club para definir precisamente lo que se viene en el próximo torneo y la situación de jugadores. Entonces, entendemos la manera de trabajar que tiene el club de proponerte jugadores. En ese sentido, si tú también vas a proponer jugadores de lo que tú has visto en este análisis de cara al siguiente torneo. Sí, bueno, el tema del plantel, nosotros cuando llegamos teníamos un análisis que, bueno, que con estos cuatro partidos, estas tres semanas que hemos estado, prácticamente tres, nos han dado un análisis más profundo desde adentro, ¿no? Y, bueno, hemos estado en charlas analizando el futuro. Hoy haremos más énfasis porque hoy ya se nos termina la competencia. Y, bueno, evaluaremos las necesidades, expectantes también de la baja que pueda haber si es transferido a un jugador. Y, bueno, buscaremos lo mejor, el análisis consensuado del club con nosotros. Estamos en esas charlas, en el diálogo permanente. Y, bueno, hoy ya tenemos proyectado el futuro con dos semanas de vacaciones, de descanso para los jóvenes, para retomar y ya comenzar con el preparatorio para el torneo que viene. ¿Tú no estabas de vacaciones y sigues en el tema? ¿No hay que seguirlo a poder? Sí, sí, el tema de vacaciones es... no hay vacaciones, ¿no? Más cuando estás en periodo de que tenés que, bueno, conformar un plantel. Trabajas capaz que hasta más que cuando estás en competencia porque hay que analizar muchas cosas. Así que, independientemente de que esté acá o no, el trabajo va a estar, ¿no? Eso está claro, ¿no? Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel Garza para Bracero Deportes. Viniendo de otras ligas, ¿qué sensación le deja hasta ahorita el fútbol mexicano de su nivel, de los partidos que ha vivido hasta ahorita de la competencia? Sí, bueno, son cuatro partidos. Uno sigue seguida al fútbol mexicano y veo un fútbol muy dinámico, con muy buenos jugadores, muy buenos equipos. Es que su gran mayoría apuntan a buscar el arco rival, ¿no? Como una tendencia. Y a partir de eso que se ven partidos abiertos, con muchos goles, que creo que la liga mexicana es una de las que tiene más goles a nivel de Sudamérica, ¿no? Pero si no, si no es la primera o la segunda, ¿no? Con muchos goles, partidos apasionantes, con mucha pasión, que uno afuera no la bebía. Y hoy que he jugado en estas instancias de la iglesia, se ve mucha pasión del hincha, que eso lo hace más lindo y motivante para todos los protagonistas. Gracias, señor Medios. Que pasen muy buena noche. Gracias, hasta luego. Chao. Posibles alineaciones Rayados vs. Santos para la vuelta de cuartos de final de la Liga MX. El fin de semana llegó y las vueltas de los cuartos de final de la Liga MX se jugarán y se sabe que los lectores querrán saber todo sobre las posibles alineaciones Rayados vs. Santos. Aquí está la información. Posibles alineaciones Rayados vs. Santos. De los juegos del día miércoles, sin lugar a dudas, fue el que decepcionó por completo y las críticas fueron abrumadoras en contra de lo exhibido por Monterrey. Evidentemente su afición no aceptará una partida de vuelta como la hecha en el TSM, por lo que no se va a esperar menos del equipo superlíder. Alineación de Rayados. El planteamiento que se hace es de que sirve tener la mejor plantilla, ser superlíder y no jugar como tal. La afición no merece menos que un equipo que gane siempre y más en estos momentos críticos de partidos eliminatorios. Por más que se haya jugado en casa de Santos, la presentación de Monterrey fue mediana. Entonces en él, gigante de acero, no hay de otra más que salir a comerse a un equipo que ni calificó entre los primeros 12. Posible 11 el DT Víctor Bucetich, Esteban Andrada, Héctor Moreno, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo y Estefan Medina, Celso Ortiz, Luis Romo, Maxi Mesa y Alfonso González, Germán Berterame y Rogelio Funes Mori. No hay anuncios de lesión tras el partido de ida. Alineación de Santos. Mientras que los futbolistas del club coahuilense saben que la presión está del otro lado, por ello no hay conflicto alguno si lo saca al primer lugar del clausura 2023. Enfrentar a Pachuca es distinto, pues es un equipo completamente dispuesto a jugar al tú por tú, mientras que el estilo de Bucetich es mucho más precavido. Entonces, necesitarán un poco más para abrir el defensivo rayado, pues si no ganan, se irán por, pero posición en la tabla. Posible 11, DT Pablo Repetu, Carlos Acevedo, Félix Torres, Mateus Doria, Omar Campos y Raúl López, Aldo López, Alan Cervantes, Diego Medina y Emerson Rodríguez, Juan Bruneta y Harold Preciado. ¿Cómo llegan ambos equipos? La frase que define muy bien la liguilla mexicana es que es otro torneo. La fase regular terminó y la fiesta grande del fútbol mexicano se juega diferente.